Tenía siete años cuando miraba en la televisión asombrado a miles de personas en la plaza de San Pedro ondeando sus pañuelos, despidiendo al Papa Pablo VI en su funeral. Días después teníamos un nuevo Papa. Su nombre era Juan Pablo, su sonrisa adorable. Semanas después, con más asombro todavía, veía de nuevo el funeral de un Papa. Como si fuera un déjà vu, poco después volvía a salir al balcón un Papa y su nombre era otra vez Juan Pablo. Este tenía una mirada dulce y penetrante. Era 16 de octubre de 1978. Hace 40 años. Un par de meses después anunció que visitaría México muy pronto. El 25 de enero de 1979 se sentía un ambiente especial. Por vez primera, un Papa viajaba a México. Yo acababa de cumplir ocho años y cursaba segundo grado. Quería verlo, pero llegó en horario de clases y estudiaba en una escuela laica donde no llevaron televisores. Me perdí aquel gesto que sería el primero de la mayoría de los 103 viajes que realizaría después. Con humildad impactante, al descender del avión, Juan Pablo II se arrodilló y besó el suelo. Lo haría después cada vez que viajara un país por vez primera. Seguíamos todo por televisión cuando de pronto mis papás y abuelos se levantaron sobresaltados y me sacaron con mis hermanas. Corrimos a la avenida de los insurgentes a esperar que el Papa pasara rumbo a la nunciatura apostólica donde se hospedaría. Había miles de personas. De pronto estalló la algarabía. Se gritaba con fervor, ¡Vive el Papa! ¡Vive el Papa! Desde un autobús al descubierto, Juan Pablo II bendecía al pueblo a un lado y al otro. Mi corazón palpitaba desbordante. Mis ojos se llenaban de lágrimas. Sentía algo indescriptible. Esa mirada, esa sonrisa, ese amor que irradiaba, esa sotana blanca y pura. Quise gritar, ¡Vive el Papa! Pero el nudo en la garganta me dejó mudo. Me había cubierto la sombra de San Pedro. Para México y para el Papa fue amor a primera vista. Juan Pablo II descubrió allí que tenía que viajar por todo el mundo. Siempre guardó por la tierra de Guadalupe un amor especial que jamás negó. Por eso volvió cuatro veces, declarando en la penúltima en el encuentro con los jóvenes en el estadio azteca en 1999. Hoy debo sentir, ¡Tú eres México! Cada vez que partía, lo despedíamos con el reflejo de millones de espejos desde las azoteas porque así lo pidió él la primera vez. Estudiaba ingeniería cuando el Santo Padre regresó en 1990. Pude verlo más veces y la reacción fue idéntica, emoción sublime, deseo de gritarle ahogado por un nudo en la garganta y la sensación de que Juan Pablo II irradiaba un no sé qué que me hacía sentir cerca de Dios. Volvió en 1999, días antes de casarme, lo vi con mi prometida y los dos sentimos una vez es más lo mismo. Voy navegando sin temor El mar abierto me abandona la razón Apenas si sobrevivo Como un niño perdido Busco algo Que no hay en mi interior En 2002 nació nuestro primer hijo, Juan Pablo Vivíamos ya en Estados Unidos Juan Pablo II volvería a México El Papa y los mexicanos sabíamos que sería la despedida No podíamos perdérnosla Tomamos al bebé y viajamos para que su homónimo pontífice lo bendijera al pasar por la calle Aguardábamos bajo el sol entre la multitud cargando a un bebé de cinco meses Luego de horas lloraba desesperado y más al acercarse el papamóvil y estallar la algarabía Pero al pasar Juan Pablo II El pequeño Juan Pablo Entraba en paz Y se dormía Reaccionó igual las cuatro veces que lo vimos La sombra de San Pedro cubría al bebé Apaciguando su llanto Y dándole paz Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas alas Pescador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos llena el mundo nuevo En tu gran corazón Infinito Vi a San Juan Pablo II siendo niño, universitario, a punto de casarme y como padre de familia Crecí bajo su pontificado que marcó mi vida Su muerte provocó el día más triste de toda mi vida Pero Dios me concedió la bendición de visitar su sepultura en la basílica de San Pedro Y sentir como de ella se irradiaba un no sé qué que me volvió a estremecer y a provocar un nudo en la garganta Esa emoción que se siente Al estar en presencia De un santo Y regreso a ti Porque veo por fin Que no hay otro camino Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que encendió en las tinieblas del sol El espíritu de la creación El rostro del amor Esta crónica compartida por un servidor Aparece en la edición de octubre de la revista Northwest Catholic Es la revista de la arquidiócesis de Seattle Si vives en el área de Seattle Y estás registrado en una parroquia Ya debiste recibir tu número en tu casa Si no lo has hecho, pídelo gratis en tu parroquia Si vives fuera Visita el sitio www.nwcatholic.org Donde puedes leer todo el contenido en línea Y también suscribirte a la edición impresa Y recuerda Si vives en el área de Minneapolis y St. Paul O si quieres acompañarnos este fin de semana Mi gira en Minnesota Donde estaré impartiendo el seminario Cada vez que comemos este pan Un seminario bíblico, litúrgico, eucarístico Lo presentaré en español el sábado 20 En la Universidad de Santo Tomás En la ciudad de St. Paul Y lo repetiré en inglés En la parroquia de San Jorge En la ciudad de Long Lake El domingo 21 Informes e inscripciones en el sitio SemillasParaLaVida.org Diagonal Seminario Por favor, si lo dejaste para el final No te lo pierdas También puedes inscribirte en la puerta El día del evento Me dará gusto verte por allá Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la Vida Escucha Semillas para la Vida También en SoundCloud iTunes Evox Facebook Twitter Youtube Tune en Radio Y en nuestro sitio SemillasParaLaVida.org ¿Te gustaría sacarnos al aire En tu estación de Radio Católica? Escríbenos Apasionate por nuestra fe ¿Te gustaría sacarnos al aire? 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 ¡Gracias!